¡Familia Niner! Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Canal 49 una vez más. Para mí es un enorme placer volverlos a saludar. Y cómo no va a ser un placer después de esta victoria contra los Santos de Nuevo Orleans y con la derrota de los Halcones Marinos de Seattle, volvemos a recuperar el primer lugar de la conferencia nacional. Pero vamos a hablar de ese juegazo, vamos a ver quién fue el más valioso, vamos a ver por primera vez la jugada de la semana, el pronóstico, la faithful y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Flyers! Una auténtica locura lo que se vivió en el Super Dome de Nuevo Orleans el pasado domingo en esta épica batalla entre los 49ers de San Francisco y los Santos de Nuevo Orleans. Una muestra de poderío ofensivo y una probadita de lo que serán los playoffs en unas cuantas semanas. Un partidazo donde se anotaron 94 puntos, que es una marca para la NFL entre equipos con al menos 10 victorias. Hubo 4 volteretas en el marcador, en la segunda mitad y 2 en el último minuto. Garoppolo y Breeze lanzaron para exactamente las mismas yardas, 349, algo que no sucedía desde 1950. Emmanuel Sanders se convirtió en el primer jugador en la historia de los Niners en atrapar y lanzar para touchdown en el mismo juego. Además, entre ambas escuadras consiguieron un total de 981 yardas y 53 primeros y dieces. ¡Una completa locura! Además de jugadas increíbles, castigos por todos lados y un par de equipos que nos regalan nuevamente el mejor juego de la temporada. Y como dijo Deion Sanders, esto es un fútbol que tenía mucho que no veía, puro entretenimiento. 48-46 y los 49 se levantan con la victoria ante unos Santos que jamás bajaron las manos. Nunca se rindieron e hicieron todo para ganar. Pero San Francisco por fin pudo liquidar un encuentro cerrado. No me queda más que al igual que contra Cuervos, felicitar a Nueva Orleans y agradecerles por el juego que nos regalaron. Nos veremos pronto, y ese pronto tal vez sea en la final de la conferencia nacional. Durante toda la temporada se ha hablado mucho sobre la defensiva de San Francisco. Y hemos sido testigos de cómo, en gran parte, es gracias a esta unidad que tenemos el récord que tenemos y estamos donde estamos. Pero en este partido nuestra defensiva no pudo detener a Breeze y compañía. Si acaso contenerlos en un par de ocasiones, pero en la mayoría de los drives los Santos se fueron con 6 o al menos 3. Nuestra D permitió 465 yardas totales, 349 por aire y 5 touchdowns, y 116 por tierra y 1 touchdown. Que es por mucho la peor actuación en la temporada, para la que antes del domingo era la mejor defensa de la liga. Salé nuevamente nunca encontró una fórmula para detener al rival y la ausencia de Jacuís Quittard se notó en la secundaria. Aunado a un Sherman que estuvo tocado gran parte del juego y un Witherspoon que no ha recuperado el nivel con el que empezó la campaña. En fin, la defensa no pudo con los Santos y es aquí donde los expertos juraban que San Francisco se caería. Pues no creían que la ofensiva comandada por Jimmy pudiera contestar con puntos en un juego tan explosivo. Pero Shanahan y sus pupilos callaron bocas de propios y extraños, con una demostración de poder ofensivo como no había visto desde que empezó este proceso. Jimmy Garopolo completó 26 de 35 pases para 349 yardas, 4 touchdowns y media intercepción. Sí, media intercepción porque aunque el balón le pega en las manos a Sanders tampoco fue un muy buen lanzamiento de Jimmy G. Pero el ataque aéreo de San Francisco aparece con Divo Samuel, Emanuel Sanders, Kendrick Bourne y George Kittle. No sé si ya lo había dicho pero amo a George Kittle. Y le contestan al tú por tú a uno de los mejores ataques aéreos de la NFL. Por tierra también lo hacen bien, entre Mustard, Brida, Coleman y Samuel para 162 yardas y un touchdown, promediando 6.8 yardas por acarreo. Los Niners consiguieron 516 yardas totales, promediando 9.1 yardas por jugada. Y en la primera mitad estaban promediando 14.5. ¡Increíble! Es el primer juego donde Shanahan le da una muestra al mundo de lo que su ofensiva es capaz de hacer cuando se le requiere. Pues sabemos que a nuestro coach le gusta correr el balón, manejar el tiempo y mientras la defensa haga su trabajo, no es necesario mostrar todas las armas. Pero ayer lo hizo y dejó con el ojo cuadrado a más de uno alrededor de la liga. Lo que vimos el domingo, mis queridos amigos, fue una muestra de poderío ofensivo por parte de San Francisco. No hay más, Jimmy Garópolos se lleva los honores y es que nos da una actuación soberbia y despeja las dudas sobre si es el coreback franquicia que necesitaba San Francisco. 349 yardas, 26 pases completos, solo 9 incompletos, 4 touchdowns y un rating de 131.7. Mantiene la calma aún yendo abajo en el marcador y después de la intercepción. No se vuelve loco y resuelve magistralmente en momentos clave del partido. Además se une a Jeff García y Steve Young como los únicos corebacks en lanzar para 4 touchdowns en 3 diferentes juegos en la misma temporada. De ese tamaño nuestro coreback. Se posiciona como el doceavo mejor de la liga y la ofensiva comandada por Jimmy es la cuarta mejor de la liga en este momento. Jimmy da un paso enorme al derrotar a Breeze en su propia cancha y en su propio juego. Excelentes noticias para los 49 y excelente trabajo para Jimmy Garópolos. Bravo. No se si vaya a ser ya una nueva sección en el programa pero esta vez tengo que incluir esto. Y es que no podemos pasar desapercibida a la gran jugada que nos regala George Kittle. Primero corriendo una excelente ruta de escuadra afuera dejando cimbrado al linebacker. Para luego correr por la banda y arrastrar literalmente no a uno sino a tres jugadores de los santos por 20 yardas. Aún siendo tomado de la máscara. Esa jugada no solo le da el triunfo a los 49ers sino que representa lo que ha sido este proceso con Shanahan y compañía. El nunca darse por vencidos a pesar de las dificultades y pelear contra todo lo que se ponga enfrente. Ese es el espíritu Niner carajo. Sin mencionar que esa jugada podría significar la localía en playoffs. Pero bueno, aún falta un poco más para eso. Como sea, enorme. Enorme jugada de George Kittle. Después de estos tres duros encuentros contra los cuervos, contra los empacadores y contra los santos. En teoría el juego que sigue no debería de ser tan difícil. Pero no podemos bajar la guardia. Es un equipo que se está enrachando y aunque ya no tiene nada que pelear. Es el último rival para nosotros de la División Sur de la Conferencia Nacional. Los Halcones Negros de Atlanta. Para hablar de los Halcones Negros de Atlanta en este momento no podemos centrarnos únicamente en su récord. Pues con una marca de 4 ganados y 9 perdidos son los otaneros de la División Sur de la Conferencia Nacional. Ni del hecho de que están eliminados en esta temporada. Tampoco en que son una de las peores defensas contra el pase y de medio pelo contra la corrida. Ni en que tienen el tercer peor ataque terrestre de la liga. En lo que nos tenemos que centrar es en que jugaremos contra la séptima mejor ofensiva de la NFL y la tercera mejor lanzando el balón. Con un Matt Ryan que es el quinto mejor pasador actualmente. Y en un señor llamado, Julio Jones, que es un dolor de cabeza para cualquier perímetro de la liga. Un equipo que en las últimas semanas ha jugado mejor, pues hace un mes le dio una paliza a los Santos. Le ha pasado dos veces por encima a Carolina de manera contundente. Y la más reciente 40 a 20. Los Halcones de Atlanta son un equipo peligroso porque en este momento ya no tienen nada que perder. Y pueden jugar sin presión e intentar infinidad de cosas ya con miras a la siguiente temporada. Un equipo de esos que si te confías te meten el pie. Porque para ellos ese tipo de victorias les significa la temporada. Después de lo que hemos visto con los gambusinos en los últimos tres juegos, definitivamente los 49 salen como amplios favoritos para este encuentro. Pues si bien a la ofensiva Atlanta puede hacernos daño con su ataque aéreo, aunado a la mala exhibición que dio el perímetro de San Francisco contra Nueva Orleans y la probable ausencia de Sherman para el domingo, a la defensa los Halcones negros no tienen las herramientas para detener el multifacético ataque de San Francisco, pues no es un equipo que presione mucho a los corebacks ni que robe muchos balones. Además, esta vez los Niners tienen la localía y una victoria podría significar un boleto a playoffs y dependiendo cómo se muevan los demás juegos, tal vez empezara a amarrar la localía para la postemporada. Así que si Saleh encuentra la forma de sustituir la ausencia de Sherman y la defensa se vuelve a conectar después de la sacudida en Nueva Orleans, San Francisco se llevará el doceavo triunfo de la temporada. Mi pronóstico es San Francisco 35, Atlanta 17. Ya saben, dejen ustedes su pronóstico en la caja de comentarios. Enorme victoria de los 49ers y enorme fiesta de la afición Niner alrededor del país, e incluso afición que anduvo en Nueva Orleans este domingo. Aquí les dejo las imágenes, no se olviden de etiquetar al canal en Facebook y Twitter o mandármelas por mensaje para ponerlas en esta su sección Niner. Llegamos al final de una nueva emisión de Canal 49. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Gracias a todos los que se siguen suscribiendo, sigan invitando a más aficionados Niner a unirse a Canal 49. Siganme en redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos más en contacto. Apoyemos a los 49ers de San Francisco. Este domingo a las 3 de la tarde nos toca jugar en casa, recibir a los halcones negros. Vamos por nuestra doceava victoria de la temporada y empezar a asegurar el lugar número uno de los playoffs. No se les olvide activar la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo nuevo contenido. Nos vemos en la siguiente. Mucha buena vibra para todos y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias!